Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy El Goyas sigue sin poder levantar cabeza en el Brasileirao Fue derrotado en condición de local 1-0 por el Atlético Paranaense En un duelo donde el peruano Kevin Quevedo estuvo en el banco de suplentes Un solitario gol de Ernato Kaiser a los 20 minutos del primer tiempo Fue suficiente para que el cuadro visitante se llegue los 3 puntos Y agregue así la crisis del Goyas Que no pueda abandonar el último lugar del certamen brasileño Con este nuevo revés el Goyas se queda con sus 12 unidades Y es el color absoluto del Brasileirao con 8 puntos por debajo del Botafogo Que con 20 unidades es penúltimo En la próxima jornada el equipo de Kevin Quevedo Tratará de cortar su mala racha ante el poderosísimo Palmeiras Jugando otra vez en condición de local Sin el peruano Jean-Pierre Riner El Cartagena FC cayó de visita por 2-1 frente al Castellón Por la fecha 12 de la segunda división de España Con el doblete de Rubén Díaz Fue más que suficiente para darle los 3 puntos al local Pese al descuento de Rubén Castro Con esta derrota el equipo de Riner se ubicó en el puesto 15 con 15 unidades Como se sabe el defensa de 24 años de edad fue convocado a la selección peruana para jugar contra Chile y Argentina Volviendo al Perú El Departamento Médico de Universitario Deportes informó que Luis Urruti presenta un esguince en el tobillo derecho Recordemos que el Uruguayo seleccionó en la fecha 2 de la fase 2 de esta Liga Movistar 2020 Antialianza Universidad pero volvió en el duelo de los cremas frente al UTC de Cajamarca donde perderon 6-1 Jugó desde los 59 minutos Con relación al tiempo que estará fuera de las canchas El uruguayo la U informó que su tiempo aproximado de recuperación será de 2 a 3 semanas según la evolución del jugador Es importante indicar que Federico Alonso y Armando Alfajeme todavía no están recuperados Mientras que Jonathan Dos Santos ha mejorado su lesión Pero no fue convocado en la derrota frente a la San Martín de Porres por 3 a 2 Los serios problemas políticos y sociales que afrontan nuestro país traspasaron fronteras Y según se pudo conocer la Asociación de Fútbol Argentino se reunió esta tarde Para tomar una decisión si viajan o no a Lima para jugar este martes ante Perú Por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022 En Argentina consideran que por ahora no existen las garantías necesarias para la realización de dicho encuentro Y por ello se valoran diferentes posibilidades para tratar que el choque no sufra postergación alguna En esa línea el periodista Martín Lierman señaló que si están dadas las condiciones se va a jugar De lo contrario Comebol no piensa arriesgar a nadie La prioridad es la seguridad de la gente y los planteles El dolor de cabeza que supone organizar otra vez el partido es gigantesco Tampoco se descarta usar un país neutral para este partido Atentos pero deben poder utilizar el aeropuerto de Lima Ante esto los principales miembros de la Federación Peruana de Fútbol Se reunieron de emergencia este domingo tras las protestas de ayer Y finalmente acordaron llevar adelante el partido tal como estaba programado La Comebol que no estaba muy segura de que existieran las medidas de seguridad necesarias para este partido Mantuvo una constante comunicación con la Federación Peruana de Fútbol en las últimas horas Y esta tarde se llevó a cabo una reunión en la que se confirmó que el Perú-Argentina tendrá las garantías de seguridad para su correcto desarrollo Por lo que de no mediar ningún inconveniente o paralización civil más La selección peruana y su similar de Argentina Deberían medirse en el choque programado para este martes 17 de noviembre A partir de las 7 y 30 de la noche hora peruana En el Estadio Nacional de Lima por las eliminatorias a Qatar 2022 Y cambiando un poco el tono de la información El defensa Carlos Zambrano se pronunció sobre la renuncia a la presidencia del país de Manuel Merino Luego de las manifestaciones en las calles y dos asesinatos Zambrano usó su cuenta de Instagram para expresarse tras la renuncia de Merino Además el central lanzó un pedido a la gente Celebró lo que quería el pueblo, la renuncia del presidente Pero no nos olvidemos de todos los que están en el Congreso Esos son los peores Porque si no, todo sigue igual ¡Fuerza Perú! En esa misma línea, el volante de la selección peruana Renato Tapia Se mostró satisfecho luego de conocerse la renuncia de Manuel Merino como presidente de la República ¡Lo logramos! ¿Se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer? Ahora se viene lo más complicado Asumir el cargo a alguien con los huevos suficiente para que esto cambie ¡Vamos Perú! Y no quiero terminar este video sin dedicarlo a las familias de los deudos Y ciudadanos que aún no aparecen luego de estas marchas en todo el país Como la mayoría de los peruanos, nos duele cuando se derrama sangre innecesariamente El canal está de duelo a pesar del resultado final La vida humana vale más que cualquier postura política, color o bandera No suelo referirme a la política en mi país Salvo en el grupo de miembros donde siempre discutimos de dos un poco Pero solo diré que esto no se trata de sacar a uno o dos o que salgan todos Esto se trata de formar una sociedad con verdaderos valores Personas educadas que no se dejen engañar por ninguna ideología o partidos Que sean íntegras, racionales e inteligentes Pero que por sobre todas las cosas que tenga al nicho familiar Como la hacedora de los futuros peruanos que necesita este hermoso país para salir adelante Por eso siempre escucharán ¡Arriba Perú! En la buena sin las malas Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Juan Carlos Coronados Gamers Capayan Huarca Quique Cardoza César Astete Franco Ruiz Gianfranco Ceballos Payano Alonso Caballero Chedar Eduardo Saldarriaga Eduard Tafur Uriarte Cristian Ugarte Ángelo Alejandro Julco Ormeño Pedro José Fernando Seminario Feria Mario Aira Picoy Yeju Rodríguez Alfonso García Perro Ochoop Jesús Villanueva persi alex kevin gonzález matías talenta rupay luis m a willy chicchi joel flores walter fc sulfuro 32 foot wars wilder llanto y kitzka aaron moreno quispe oliver mvp gustavo espinoza la pelotita mundial pedro alonso quispe andrey ffc franco carranza alfredo callo mauricio meneses agustín lozano 2 fabricio yaye bazán miguel ángel durant ricardo vargas francisco romero parco aldo rebata poma lapagol 9 david córdoba pedro mercado jordan carrasco alex farfán sergio espinoza cabello zora reyko paul pecho carpio marcelo torres craneitor 14 isaac abregu y un saludo especial a nuestros miembros master rank 13 59 y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado jose al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que que está enterado las noticias nacionales sólo suscríbete canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita no vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao